Piensa en el debate que se acaba de instalar en estos días a partir de un cruce de reflexiones públicas o compromisos públicos y cartas públicas entre distintos protagonistas de la sociedad. Parece que aparece y se declara como tal lo que dan a conocer como bancada de evangelistas. A ver, vamos por partes. Donde se comprometen y hacen saber públicamente a, por supuesto, que respetar el orden jurídico, a menos que de alguna manera vaya en contra de la ley de Dios. Es decir, que algún principio o alguna ley contravenga su fe, su credo, evangelistas en este caso. Por supuesto que le saltan al cruce inmediatamente un montón de organizaciones evocando la laicidad, el concepto de la laicidad. Es decir, que nada puede estar por encima de la constitución, del orden jurídico. Ahora, vamos a ordenar los tantos. Primero, tenemos invitados que tienen todo que ver con este tema. Definir qué es una bancada evangelista. Porque, a ver, yo no sé qué religión, si es que profesa alguna religión, todos y cada uno de los legisladores. No sé si en realidad tengo que preocuparme si alguno va a tomar una decisión priorizando su convicción religiosa o su convicción en un derecho superior. Es la primera vez que llegaron cristianos al evangelio. Entonces, a ver, claro, por eso son muchas maneras de hablarlo. Es mucho más fácil cuando, por ejemplo, porque uno piensa, bueno, en esta histórica lucha de relación entre la religión y la política, que no se solucionó con la Revolución Francesa y la separación Iglesia-Estado, en teoría, pero estamos siempre mezclando cosas. Es natural porque la esencia del ser humano es en parte espiritual y en parte política totalmente. Entonces, no se soluciona tan fácil. Ahora, es mucho más fácil cuando de golpe a la luz de la globalización, donde efectivamente se dinamizan esas relaciones, porque, por ejemplo, hay religiones, hay culturas de corte fuertemente religioso, y su inmigración, ejemplo de lo que pasó acá, hay que explicarle a una familia siria que acá no se le puede golpear a la mujer porque hay un orden jurídico que está por encima de cualquier otra cosa. Bien. Es más fácil cuando es así, ¿no? Desde lo nacional para el afuera. Ahora, en la interna, en un parlamento, donde se supone que cada legislador tiene que votar por la ley mejor, mejor en el entendido que no es perfecto, nada lo puede ser, pero sí la que cubra las mayores necesidades o beneficie a la gran mayoría. Es posible que esa mejor ley no necesariamente vaya de la mano con sus convicciones personales, religiosas, morales, filosóficas. Entonces, ¿qué debe hacer el legislador? Sujetarse a su partido, el partido... Obediencia partidaria. ¿Por qué no obediencia religiosa, disciplina religiosa? No, 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 no. No, 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 vamos a empezar por el legislador. A ver, a ver, aquí, Uruguay es una república, como república ha logrado organizar su democracia a través de su sistema y el sistema que ha elegido es el sistema de partidos, está altamente reglamentado. Por tanto, cada partido electoralmente presenta en algún momento en campaña electoral cuáles son sus propuestas y la población dice me gusta esta propuesta, me gusta esta otra, luego el partido se ve en la obligación de que sus legisladores representen. Pero estos diputados evangelistas no están ilegítimamente ocupando lugar en el parlamento. Bueno, no, claro que sí, el diputado Amarillo está, están dentro de un partido y dentro de un programa. Representan un partido político y fueron electos por un partido político. Exactamente. No fueron electos por pertenecer a tal o cual religión. Y la objeción de conciencia siempre ha existido y cristianos han existido. Yo creo que si los cristianos queremos estar representados políticamente tenemos el derecho como cualquier organización, esa es la democracia. Pero en este país ya los cristianos nos organizamos en algún momento. La Unión Cívica a principios del siglo XX, a través de Juan Sorrilla San Matín fundó el partido de la Unión Cívica. Posteriormente ese partido se transformó en la década de los 60 en lo que fue el Partido Demócrata Cristiano y de hecho el lema Partido Demócrata Cristiano en el 70 le dio lugar y participación. Pero no solamente eso, podemos decir que la Unión Cívica es partido de tradición católica como cristianos. También tenemos muchísimos cristianos vinculados dentro del Frente Amplio. En la fundación del Frente Amplio, por ejemplo, el pastor Emilio Castro, que después fue presidente del Consejo Mundial de Iglesias Evangélicas dentro de lo que se considera las iglesias históricas que proceden de la reforma del siglo XVI, el protestantismo histórico. Todas esas personalidades sumadas a otras, de hecho... Pero hablemos de legisladores, hablemos de personas justamente que representan... Si un legislador quiere, y yo creo que los evangélicos, esta corriente evangélica que se da, el nombre evangélico, yo no digo que sean las iglesias históricas, porque de hecho ante este tema las iglesias históricas, me refiero a la iglesia anglicana, valdense, metodista, evangélica armenia, tienen una postura muy respetuosa de la laicidad. Es más, han sido arte y recontra defensores de la laicidad porque la laicidad garantiza que todos nos podamos expresar. Yo quiero estar en el Parlamento y quiero ser una fuerza política, me constituyo como partido, sigo la reglamentación que establece la constitución y la ley y me someto al camino electoral. Lo que ha sucedido con esta... casi todos son de un mismo partido, Partido Nacional. Son evangélicos que debajo del poncho de Aparicio Sarabia, resulta que aparecen después de las elecciones y dicen, ah, acá tenemos una bancada evangélica. ¡Epa! El Partido Nacional debería preguntarse, esto responde a lo que nosotros le planteamos al pueblo electoralmente, porque el discurso fundamentalista que tiene este planteamiento, porque la ley de Dios, ¿cómo definimos la ley de Dios? En un pueblo donde la diversidad de creyentes, entendemos el mismo texto bíblico, se vuelve palabra de Dios para los cristianos en distintas expresiones. Bien, quedó claro el planteo. Básicamente, para pasar una línea a lo que tú planteaste, es bien, que sigan los caminos... Democráticos reales. ...para convertirse y constituirse en partido como hubo en otros momentos. Bien, ¿por acá? Correcto, es que es lo mismo. A ver, estamos en un estado laico. Entonces, independientemente de que todos son personas y cada cual tiene su creencia, que puede ser la que quiera, eso no debe influir al momento de votar, porque creo que tienen que seguir otro tipo de alineamiento. Si no, sí, estoy de acuerdo con él. Bueno, quieren hacer un partido que responda básicamente a los mandamientos, por decir algo, bueno, que se constituyan como tales, que pasen los filtros y que después, bueno, tal, el que los vote sabe que esa gente va a responder primero a los 10 mandamientos. Pero no me parece que sea el momento de que después de que llegaron a la bancada dijeron, ah, no, 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 momentito, que yo no voy a votar nada, que vaya en contra de la ley de Dios. Porque me parece que atrás de esto lo que está es el famoso tema del aborto. Entonces, digo, dejémonos de hipocresía. Bastantes mujeres murieron por los abortos mal hechos. Entonces, creo que la mejor ley que hubo fue la del aborto. Entonces, dejémonos de falsas hipocresías. A ver, Eleonora. Yo quería hablar un poco de esa cuestión, ¿no? De qué es respetar la ley de Dios. La primera ley que tenés que respetar son las leyes vigentes en tu país. Y no estoy hablando solamente de representantes o senadores, sino estoy hablando de todas las personas que se proclaman dentro de un movimiento evangelista que puedan estar en diferentes cargos. ¿Por qué? Porque hay una ley vigente, como dijo Marta, que es la ley de despenalización del aborto. Donde en realidad lo que se votó, y que esto me acuerdo clarísimo, 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 cuando en la discusión parlamentaria, donde mostraban en la discusión parlamentaria fotos de fetos, a ver si había que matarlos o no matarlos, cuando en realidad la discusión iba por otro lado. La discusión era, ¿ponemos presas a las mujeres que hacen abortos o no las ponemos presas? Pero nadie discutió eso. Se discutía según la ley de Dios y no según lo que jurídicamente se trataba de discutir. Bueno, fue vetada en un momento también por convicciones que van más allá de... No tiene nada que ver con el Estado uruguayo. Ahora bien, ¿quién va a hacer respetar las leyes votadas por el Parlamento? Porque está bien, hoy estamos hablando de una incipiente bancada evangelista, pero mañana podemos llegar a ver personas que respondan a determinadas iglesias, que pueden ser evangélicas, católicas, determinadas iglesias, en otros lugares donde hay que hacer cumplir la ley. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí es un desbarajuste. Yo creo que no hay demasiados cuidados con legisladores que llegan a sus posiciones mediante el voto popular. Hay demasiado prurito en el hecho de que sean evangélicos, como pueden ser de cualquier otra religión. Podríamos poner el mismo prurito en un legislador que tiene una ideología de extrema derecha o de extrema izquierda que niega la democracia republicana. Y no lo hacemos. Pero no estaría ocupando un lugar en el Parlamento. O sea, perdóname, creo que la libertad que tiene todo ciudadano de presentarse para aspirar a un cargo público es absoluta. El punto en el que yo estoy en desacuerdo es cuando en algún discurso más bien fundamentalista, estos legisladores han expresado que por encima de la ley de los hombres está la ley de Dios. Ahí estoy de acuerdo con ustedes. Me mezclan el tema del aborto, que es un tema que para mí está mal mezclado. Yo creo que está mal mezclado. Acá hubo una consulta. Y la familia no se rompió. Acá, según el último censo, la última encuesta que creo que hizo de Quipos, o cifra, hay un 40% de población que es cristiana en Uruguay. Un 40%. Sin embargo, cuando se puso en cuestionamiento la ley de despenalización del aborto, solo un 8% fue a cuestionarla. Quiere decir que hay un 32% que se dice cristiano, pero que no se levantó de su cama o de su sillón para defender eso. Con lo cual, no creo que haya una relación directa entre estos dos temas, sinceramente. Yo soy ateo y estoy en contra de la ley del aborto. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en este primer bloque, porque después nos van a acompañar especialistas que tienen estudios realizados justamente en el vínculo relación y política y la incidencia religiosa en sociedad. Pero como son referidos directamente, le damos la bienvenida a Álvaro Dastugue, diputado por el Partido Nacional, por el movimiento Pastor Evangelico. También, gracias por acompañarnos. Pablo, perdón, Gerardo Amarilla, diputado también por el Partido Nacional, por el Departamento de Rivera, con más años como legislador, ¿no? ¿Qué edad tuve? En segundo periodo, sí. En segundo periodo. Bien, lo primero, porque tengo entendido que también tal vez haya diferencia entre ustedes. ¿Se autodenominan bancada evangelista o eso es algo que los medios de prensa y los titulares han puesto por encima de lo que pueda llegar a ser una reflexión más interna? Sí, creo que fue más un titular de prensa, ¿no? No hay una bancada evangélica. En realidad hay legisladores que estamos en el Parlamento, que algunos pertenecemos al Partido Nacional, hay algún legislador del Partido Colorado, hay algún miembro incluso de la administración del Poder Ejecutivo que es de Frente Amplio y que tenemos vínculos, relaciones, pero no conformamos ninguna bancada ni una organización que trabaje orgánicamente en pos de imponer determinada concepción en el Estado uruguayo. Pero es verdad, ¿no? Que hicieron ese compromiso público de llamarse a... Yo lo traduzco en mis palabras, ¿no? Así como algunos partidos políticos pueden llamarse a la disciplina partidaria, ustedes se llamaron a la disciplina religiosa, es decir, convenir en no apoyar ningún proyecto de ley que contradiga o contravenga la ley de Dios. Y bueno, sí, en el compromiso nos comprometíamos a defender la Constitución y la ley. Siempre y cuando no. Y además a respetar y defenderlo, las concepciones que tenemos nosotros de vida, ¿no? Que eso me parece que la Constitución no es infalible, no es un libro divino. La propia Constitución establece en su artículo 5, que es un contrato, es una opción contractualista de la sociedad uruguaya, y en el artículo 72, establece que en definitiva, la propia Constitución reconoce que hay principios y hay derechos inherentes a la personalidad humana que están por encima de la Constitución. O sea, que de alguna manera, hay gente que tendrá a pensadores y a filósofos y a referentes de diferentes visiones del mundo, que son principios que están por encima de una norma de derecho, que las impiran, ¿no? De alguna manera, son impiradoras para quienes trabajamos en el Estado, queremos votar normas o proponemos normas, pero hay principios para todos que están por encima de una norma de derecho, que es cambiable y modificable, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué opinaría en el caso del Partido Nacional frente a un conflicto, por un tema concreto, de algún proyecto de ley que se plantee, donde realmente está, por un lado, el programa del Partido Nacional, su tradición ideológica, y lo que puede llegar a ser, bueno, una convicción puramente religiosa, de corte puramente religioso? ¿A quién le deben ustedes más, digamos, obediencia? Sí, no me gustará mucho la palabra, pero... Cada persona forma su personalidad, valga la redundancia, según sus creencias, sus principios, sus valores, su cultura, cada uno va formando. Por ejemplo, hoy tenemos un claro ejemplo de lo que está pasando en la ley que estamos tratando, la ley de presupuestos. Hoy hay tres diputados del Partido Oficialista, del Frente Amplio, que están en contra de los 47 restantes y que ya se han decretado que van a no abstenerse a la obligación partidaria. Entonces, esos diputados del Frente que hoy no se someten a la cuestión partidaria, al decreto, a la obligación partidaria, han sido formados con cierta cultura, cierta historia de vida, los padres lo educaron de cierta forma, entonces hay cuatro o cinco artículos de la Constitución, que es de la Constitución, perdón, no, del proyecto de ley, del presupuesto, que dicen nosotros no lo votamos. Entonces, yo formé mi vida, formé mi persona con principios bíblicos y creyendo en un Dios, que me imagino que muchas personas de la misma forma lo hacen. Entonces, cuando yo entro a la iglesia, entro con ese bagaje y con esa mochila de principios y valores. Cuando entro a un baile, también entro con la misma mochila y cuando entro al Parlamento, no me saco la mochila. Yo sigo siendo la misma persona dentro y fuera y eso es lo que yo considero que, al contrario, eso es sinceridad y no hipocresía. Cuando yo hice la campaña electoral, en ningún momento me escondí y en ningún momento me puse una careta. Yo fui quien soy y quien voy a seguir siendo y eso es ser sincero, eso no es ser hipócrita. Siempre lo dije en la campaña electoral, que estaba en contra del aborto y en algunas otras cosas, y en algunas otras que coincidimos con muchas personas. Entonces, yo creo que lo que tú mencionabas del partido, yo creo que lo tenemos nosotros como evangélicos, pero ahí lo tienen otros como católicos, otros como ateos. Creo que es algo normal dentro de la democracia. Yo creo que está en el fondo de la discusión un poco. Hoy por hoy nosotros no tenemos ninguna contradicción con el Partido Nacional. De hecho, igual el caso de Álvaro, hice la campaña y todo el mundo sabía que era cristiano y sabía mis concepciones, mis visiones sobre el tema del aborto, del matrimonio gay, que en definitiva lo cuestioné. Yo le digo matrimonio gay porque en definitiva le puedo decir el nombre que yo entienda que... ¿Por qué está casado por el matrimonio gay? A ver, por favor, vamos a tranquilizarnos. Yo lo discutí en el Parlamento. No tuve la oportunidad de discutirlo con usted. Bueno, me hubiera encantado. Para mí ni siquiera es matrimonio. Por favor, Fernando, vamos a empezar por... Para mí ni siquiera es matrimonio. Pero en definitiva lo discutí en el Parlamento y todo el mundo sabía cuál era mi posición y me sometí nuevamente a las urnas en mi departamento por mi partido y salí electo con más cantidad de votos de la que tuve la primera vez. O sea que en definitiva no escondí la concepción. Ahora sí, mañana hay una contradicción importante. En una norma constitucional o una norma legal que me imponga una conducta a mí o una visión que vaya en contra de mis principios, yo tengo el camino de la desobediencia civil. Porque las leyes pueden ser legítimas y asimismo injustas. Mandela, por ejemplo, estuvo preso muchos años en Sudáfrica por desobedecer la ley sudafricana que él consideraba injusta. Y luchó contra esa ley y contra ese régimen. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Y estamos dispuestos a hacerlo. O sea que de alguna manera es una opción de vida que aparte lo declaramos y lo decimos. Y respetamos las visiones ateas y las visiones agnósticas y las mazónicas y las católicas. Y creemos que tenemos el mismo derecho a contribuir con nuestra visión, con nuestra visión del mundo, con nuestra visión de la vida. Tenemos el mismo derecho a contribuir al pensamiento nacional desde los ámbitos en que la gente nos ponga legítimamente. Bien. Hasta ahí es una cosa que incluso yo los escucho a ustedes decir. Hasta ahí está bien. Bueno, ¿dónde se complejiza para ustedes? Yo tengo una duda de estar hablando recién. Entiendo lo que dijo Dastugue y comparto y sé que nunca se puso una careta cuando hizo campaña. Lo mismo el diputado Amarilla. Ahora, ¿cuándo hay conflicto de intereses? ¿Cuándo hay roces con la laicidad? Si yo no tengo mal entendido, en el periodo pasado usted no hizo una propuesta a la Comisión de Asuntos Internos para tener una especie de lugar dentro del Palacio Legislativo. No exactamente, no fue eso. Pero fue algo así. No, no fue eso. Le voy a poner dos casos. La laicidad en realidad está en la Constitución también. El Estado no tiene religión, no profesa ninguna religión, pero además garantiza que hay libertad de cultos en todo el territorio nacional. Hay convenciones internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen el derecho a profesar una religión y a expresarla privada y públicamente en cualquier ámbito del territorio. A no ser molestados ni cuestionados. Y así como se reúne mañana un grupo de marxistas que integran el Partido Comunista, por ejemplo, en el Parlamento, y pueden hablar de Marx y pueden hacer un homenaje a Marx o a figuras del marxismo, que es una concepción del mundo, ¿por qué los cristianos no podemos reunirnos un día en una sala del Parlamento a hablar sobre la personalidad de Jesús? De hecho, ha pasado y... Y no está mal. Y están haciendo foros, etcétera. Pero yo le pregunto sobre un lugar especial para que se reúne los cristianos. No, no lo pedí. Si así lo hubiera pedido, hasta podría haberse discutido, pero no lo pedí. Bien. ¿Y por qué entonces se evoca el laicismo? Justamente por parte de un montón de organizaciones que les chocó mucho la propuesta del compromiso de la banca evangélica y pretenden que se rectifiquen desde ese lugar, evocando el laicismo. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros también. El laicismo, como dijo Gerardo, es la aceptación, por decirlo de la otra manera, de todas las religiones sin considerar ninguna de ellas su oficial. Ah, no, no. ¿Qué es el laicismo para ti? El laicismo es casi una concepción religiosa opuesta a la laicidad. La laicidad, todos convivimos sin eso. Eso es laicidad. Eso quiso decir. La laicidad, todos coincidimos y todos tenemos derecho a expresarnos libremente. Y en eso yo estoy de acuerdo. Tiene tanto derecho y a mí me alegra que en el Parlamento puedan haber pastores protestantes y puedan haber también maíz de un banda. Porque en ese conflicto social que ha habido históricamente entre los evangelistas fundamentalistas y la comunidad afro, en ese sentido, con sus religiones afro, un bandistas que socialmente han tenido mucho conflicto puedan compartir y tener voz. Ese es un tema. Yo creo que el problema pasa es cuando no respetamos orgánicamente las estructuras de los partidos. Y los partidos tienen propuestas claras y definidas. El Partido Nacional ha sido uno de los grandes defensores de la democracia en este país. Históricamente es más de los partidos más históricos del mundo. Inclusive junto con el Partido Colorado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si las estructuras de los partidos se están utilizando para que surjan cosas que los partidos no proponen. Porque, por ejemplo, la bancada femenina existió por más de dos periodos legislativos en este país. Y incluía a mujeres o personas vinculadas a la temática de los derechos de la mujer que coincidían más allá de todos los partidos y la bancada femenina se constituyó como una forma, como un instrumento dentro del Parlamento para poder sacar adelante temáticas que eran comunes a los cuatro partidos representados parlamentariamente. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo este planteamiento porque en la campaña no fue un tema de discusión. No fue un tema de discusión más allá de que se supiera la identidad de cada uno. Como si yo me presentara, digo yo soy gay y no voy a ir a pelear por solo los gays. O por mi fe cristiana porque aparte soy pastor protestante. Dentro de una iglesia histórica y dentro de esa iglesia histórica que me reconoce como tal entendemos que debemos respetar ese pacto que se quebró y por suerte y gracias a Dios se quebró en este país entre el Estado y la iglesia. Cuando la iglesia se mete donde no se tiene que meter. La pregunta a mí es clara. Digo, a ver, ¿cuál sería una ley que entrara en conflicto con su fe cristiana? Porque no veo por qué el planteamiento ahora. ¿Me explico? ¿Cuál ley les podrían poner a votar que ustedes dijeran no, nos abstenemos porque va en contra de nuestra fe? Lo que pasa es que esto nos pasa a nosotros. O sea, nos puede pasar a nosotros. Le puede pasar a cualquier legislador de cualquiera de los partidos. Está bien, por eso. Lo acabo, por ejemplo, de mencionar. Hoy les está pasando a tres legisladores del Frente Amplio que están en desacuerdo con todo su partido que nada más y nada menos es el partido de gobierno. Estamos hablando de la ley de presupuesto, la ley madre en el quinquenio. por convicciones religiosas. No están en desacuerdo por convicciones personales. Pero yo digo que cada persona es formada. A ver, si me permiten. Acá me gustaría ahondar un poquito más. Pareciera haber una diferencia importante por lo que escucho acá entre una convicción personal y una convicción religiosa. ¿Acaso no es también una convicción personal? Es decir, ¿qué pasa con el tema religioso que genera temor? A mí el temor me lo genera cuando alguien dice que pone por encima la ley de Dios de las leyes del país. Ese es el ruido. Ese es el problema. Es ese. Pero yo le pedía un ejemplo. Yo creo que más allá de lo discutible de lo que dice el diputado Amarilla de la eventual desobediencia civil en un sistema democrático donde todos tenemos que defender el sistema la frase de Voltaire, ¿te acordás? Yo no estoy de acuerdo con usted pero voy a defender hasta la muerte su derecho a decir lo que usted piensa. Más allá de ese punto que es el punto que me parece rebatible, yo creo que en el erizamiento de mis colegas panelistas contra esta propuesta hay también un poco de prejuicio contra lo religioso. O sea, yo considero yo podría tener el mismo prejuicio contra una ideología que ha generado millones de muertos en el mundo por su aplicación y no lo tengo, o sea, defiendo hasta la muerte el derecho de los diputados de los legisladores marxistas no están en el poste de los pentecostales y las barbaridades que tú decís sobre ellos. Señor director, me permite la cámara, gracias. Ha dicho muchísimas veces cualquier barbaridad de los diputados y sin embargo defenderá hasta la muerte el derecho que tiene Óscar Andrade de estar en el parlamento por haber sido votado por el pueblo. Con ellos pasa exactamente lo mismo. Pero nadie dijo eso, nadie habló de eso, ellos tienen todo el derecho, el derecho de ellos lo defendemos. El derecho de que los cristianos se organicen, vengan de la tradición, que vengan y comprendan el mundo como lo comprendan. Simplemente me refiero a que sigamos la ley orgánica de los partidos. Exacto. Los partidos están, en alguna manera, nuestra democracia tiene que ver con la estructura de los partidos. Las disciplinas internas de los partidos tienen su reglamentación interna que la rigen los partidos. Por tanto, este es un tema básicamente del Partido Nacional. Porque el Partido Nacional es el que... Porque las voces que salen, los voces que han salido, tanto los dos diputados, han sido voces del Partido Nacional. Yo tengo una respuesta a eso que tú decís, si me permitís, Victoria. A ver, sí, después me gustaría hacer una pregunta a los invitados. Pasamos a los invitados a los que tienen que responder. Hay una respuesta muy simple. Cada partido sabe a lo que se atiene cuando incorpora dentro de sus filas a un determinado grupo de presión. O sea, si para el Partido Nacional hubo un aporte de votos interesante en el hecho de que Álvaro participara, entonces, bueno, el Partido Nacional tiene que saber que eso conlleva también eventuales riesgos y tiene que asumirlos. ¿Verdad? O sea, cada partido es libre. Pregunta para los invitados. Frente al planteo de seguir orgánicamente los pasos y se constituyan entonces como partido, ¿qué dicen? No, la idea es que no somos una bancada en primer lugar, ¿no? Yo me siento muy cómodo en el Partido Nacional, coincido con todos los principios y valores del Partido Nacional, los mismos principios y postulados desde la campaña electoral y desde la vida, desde la militancia desde muy joven, en defensa de la vida, desde la concepción, en defensa de la familia, en defensa de la libertad, desde los derechos individuales, están presentes en el programa del principio del Partido Nacional. Coinciden absolutamente con los principios y valores que también defiendo en mi fe, en mi concepción religiosa y por eso no hay ningún tipo de contradicción y me siento muy cómodo en el Partido y trabajo políticamente en el Partido y no solo me vota gente de mi confesión religiosa, me votan votantes nacionalistas y aún votantes independientes que votan a la figura de la calle POU o a mi candidatura como diputado. En definitiva, en nuestro equipo de trabajo y de suplentes incluso, hay gente de diferentes concepciones religiosas que trabajamos y gente agnóstica o atea que en definitiva trabajamos en pos de un programa de principio que en mi caso además son coincidentes con mi fe religiosa y por eso no hay ningún tipo de contradicción y no creo que sea ajustado a la tradición uruguaya generar partidos confesionales. ¿Por qué no? No, no creo que sea un mecanismo hábil porque hay dos partidos porque los partidos que existen el sistema de partidos que es muy antiguo 1836 en dos casos y el otro el Frente Amplio en definitiva se conforma con partidos nacidos a principios del siglo XX son partidos muy históricos muy tradicionales muy arraigados a la sociedad uruguaya que creo que no hay espacio hoy para conformación de nuevos partidos con cierto apoyo popular por eso creo que si estamos en un partido que nos deja espacios como este nos sentimos cómodos con el mismo ¿no? despenalización del aborto despenalización del aborto hablemos correctamente pero ya está bien perfecto por ejemplo nosotros no fuimos los únicos perdón yo no estaba yo no era legislador en ese momento era Gerardo Amarilla como el único evangélico por decirlo de alguna forma como legislador Gerardo no fue el único que estuvo en contra de ese proyecto de ley que hoy es ley hubieron una cantidad más de legisladores que también y que no eran evangélicos tenían su personalidad su concepción su estilo de vida perfecto eso es entendible ¿cuál sería uno donde solo ustedes por ejemplo? o la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre una convicción personal y una convicción religiosa? capaz que le pongan un nombre ley de muerte digna pero es de eutanasia me permite tenemos en línea en este momento al obispo de la diócesis de Salto el monseñor Galimberti ¿me escucha bien? sí, cómo no cómo no Victoria muy bien muchas gracias por aceptar esta comunicación la pregunta es en definitiva ¿qué opina? ¿qué reflexión le merece? lo que ahora se llama bancada evangélica en el parlamento le parece que bueno si bien tienen como base lo que pueden llegar a ser los valores cristianos evidentemente que además valores cristianos que trascienden trascienden religiones hoy están en la esencia de los derechos humanos ¿no? y en su defensa pero puntualmente que hoy existe una bancada o que se defina como un grupo de personas que comulgan con el compromiso de bueno poner por encima de la ley y de la constitución digamos la ley de Dios ¿usted qué opina sobre eso? bueno en primer lugar no conozco en detalle lo que ellos internamente han pensado o reflexionado conozco solamente y estimo mucho al diputado amarilla porque yo mismo bendije la boda de él conjuntamente con un pastor de su iglesia ahora con respecto a esto yo creo que nos está llevando a conversar y a debatir sobre un tema que es muy importante para los uruguayos y también en la cultura occidental los debates en Francia los debates en Italia el tema es como practicar la propia religión pero respetando la laicidad ahora con respecto a esto bueno pensemos que hay ciertos valores que están escritos en la conciencia humana por ejemplo con respecto a la vida el respeto a la vida el no al aborto yo pregunto está algo digamos que viene solamente de una religión en particular la que yo vivo la religión cristiana católica o es también algo que está inserto en el sistema jurídico jurisconsultos por científicos de modo que eso ya no cada uno lo vive desde su ángulo desde sus raíces uno lo lo considera simplemente como algo que es beneficioso para la para la convivencia ese respeto a toda a toda vida humana o sea que hay muchas cosas que uno puede decir yo las leo las escucho en la biblia perfecto y otro podrá decir yo lo escucho en mi conciencia el caso es clarísimo en uruguay con el caso del presidente tabaré vázquez que en ningún momento cita la biblia y defiende el derecho a la vida y eso es un hecho histórico fundamental ahora queda otro que lo haga a partir de la biblia y eso yo diría eso es secundario respeto pero concordemos concordemos y pongámonos de acuerdo para beneficio de nuestro pueblo en aquellas coincidencias el respeto digamos a ciertos valores de la familia el respeto a digamos a ciertos derechos fundamentales en cuanto a la expresión pública en cuanto a la sana convivencia en cuanto al respeto si hay una manifestación de los musulmanes si hay una manifestación de los evangélicos si hay una cruz entre cruces por la visita del Papa etcétera creo que los uruguayos somos básicamente muy respetuosos y tolerantes creo que el hecho de la venida de Juan Pablo II marcó para mi manera de ver un antes y un después ahora ¿cómo será esto concretamente? yo creo que no habrá que hacer demasiado polémica previo a las expresiones de ellos en el Parlamento y cada uno donde juega podrá expresarse de acuerdo a sus convicciones y sínticas ahora se está evocando mucho para poder dar ejemplos concretos bueno las discrepancias que más saltan primero a la vista como pudo ser en su momento la ley de despenalización del aborto o el matrimonio igualitario como lo planteaban aquí en el panel pero entiendo lo que usted dice bueno a ver esperemos a que surja un nuevo hecho que pueda llegar a generar conflicto a ver cómo esto se dirime correcto Victoria sí ahora ocurre que se citan y se evocan desde distintos frentes la necesidad de las sociedades modernas de tener que recurrir a valores que parecen haberse perdido y ahí aparece la figura de la familia y otros elementos que hacen en realidad a derechos básicos fundamentales pero que queriéndolo o no han puesto en contra a la iglesia católica con la sociedad con la evolución natural de la sociedad en la que vivimos entonces tal vez desde ese lugar se ha generado una suerte de prejuicios que bueno que ponen al tema religión y política así como con mucha resistencia ¿no le parece lo mismo? Bueno sí coincido que a veces digo pero uno podría decir que está de acuerdo con la declaración universal de los derechos humanos del año 1948 en la posguerra que tenía sí influencias muy importantes de pensadores cristianos como Jacques Maritain y otros pero con lo cual lograron ponerse de acuerdo en algo tan difícil y polémico en una situación de posguerra que era realmente muy triste así que creo que podemos también ponernos de acuerdo en muchos temas vamos a la práctica porque la discusión teórica es enorme y está abierta en Francia está abierta en todos los países europeos con esto que ocurrió recientemente con el ataque al semanario que criticaba que se reía de las charlando sí así que yo creo que de alguna manera vamos a ver en la práctica cómo es que se puede convivir y compartir y bueno y hasta qué límites eso es coherente o no porque si no hacemos digamos mucho humo pero en definitiva creo que tenemos que sacar lo mejor de nosotros uruguayos como capaces de convivir en situaciones complejas difíciles y donde la condición de ser hijos todos de alguna manera de inmigrantes nos pone en situación de diálogo a usted le parece que le haría bien al cristianismo que exista hoy un partido religioso y bueno lo hubo lo hubo digamos en Uruguay con la vieja unión cívica y de ninguna manera nunca al contrario he escuchado siempre elogios a aquellos antepasados nuestros pongamos un Brenna con sus leyes de asignaciones familiares pongamos a García Pinto con aquellos que bueno que cuando él falleció hubo elogios de socialistas de todos por los aportes que hacía yo creo que entre todos entre todos creo que abrazaban causas comunes y bueno en aquellos ámbitos digamos del Senado o de diputados en los ámbitos legislativos hubo realmente una riqueza muy grande donde hubo respeto donde hubo también polémica porque eso es parte también de la convivencia creo que eso ya se ha dado y en aquellos momentos digamos quizás con menos fuerza porque los católicos digamos no tienen la misma forma de expresarse pero yo respeto la forma en que lo hacen los evangélicos así que yo diría esperemos y veamos cómo se va dando este aporte lo veo así lo veo como un aporte al servicio del pluralismo digamos exacto dentro dentro de lo que es la verdadera laicidad no ofende la enriquece porque si no es una laicidad en abstracto digamos congelada la laicidad es eso qué espacio tiene uno que expresa una religión una pertenencia a una religión dentro de un espacio plural bien Monseñor Galimberti muchísimas gracias por esta comunicación gracias Victoria tenemos que hacer la primera pausa perdón me lo dejamos para el regreso si te parece pero como hay que despedirlos porque vienen nuevos invitados en el próximo bloque me gustaría una reflexión final les vino bárbaro Galimberti a ver reflexión final de cada uno no yo ¿qué le contestarían por ejemplo a la carta que ustedes saben firman y se adhieren públicamente bueno un montón de organizaciones ¿no? yo creo que esa carta lamentablemente tiene en sí un contenido de intolerancia y de agresividad hacia una concepción de la vida que me parece que tenemos el derecho a aportar desde nuestro pensamiento y de nuestra convicción al pensamiento nacional que en definitiva lo hacemos a través de un partido y el partido nacional aparte abre espacios para que justamente nosotros como cristianos pero sectores liberales pensadores agnósticos que históricamente han influido desde el partido nacional lo hagamos a la sociedad uruguaya a través del parlamento y creo que lo que reclamamos es respeto y tolerancia y el mismo derecho que tienen otros a aportar desde su concepción y nosotros una concepción cristiana bien de hecho tanto Gerardo por lo que sé respondió a la carta y yo también a través de mi cuenta en Facebook así que todos los que nos están mirando la tengo por aquí sobresión hondamente así no exactamente luego resaltar que no hemos conformado una bancada evangélica esto tiene que quedar claro no nos hemos puesto de acuerdo no hemos hablado no hubo un compromiso firmado no pero eso eso es otra cosa creo que esa es la confusión a ver a ver nosotros hubo un acto público de compromiso de un grupo de pastores cuando me consagraron también con un grupo de legisladores y personas que integran el poder ejecutivo en distintos departamentos pero no fue la bancada evangélica en ningún momento firmamos ningún pacto como bancada evangélica hubo un compromiso ceremonial entre un grupo de pastores y una porción de la iglesia evangélica con legisladores ejecutivos departamentales ediles funcionarios públicos etcétera como podrían haber hecho una reunión mazones lo puede ser fue resaltamos una vez más no hemos conformado una bancada evangélica de hecho formalmente no se nos ocurre hacerla y no podríamos hacerla si tenemos el mismo estilo de vida tenemos el mismo Dios la misma fe y creemos que tenemos mucho para aportar a la sociedad al parlamento y ese es nuestro deseo tener un país mejor para todos los uruguayos bien gracias por el aporte de ambos gracias por haber venido al programa y vamos a hacer la primera pausa pero buenas tardes buenas tardes Victoria muchas gracias y bueno la pregunta de hoy con respecto al parlamento es ¿estás de acuerdo con que exista una bancada evangélica y nos podés hacer saber tu opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no también estamos esperando los comentarios de todos a través de nuestro mail a esta boca es mía arroba tele 12 punto com a nuestro twitter que es arroba esta boca es mía 12 y a nuestro facebook esta boca es mía 12 también estamos recibiendo ya comentarios que vamos a ir leyendo en la pantalla a lo largo del programa para también recibir el suyo tienen que mandar un mensaje de texto con la palabra boca dejan un espacio nos cuentan y lo mandan al 1212 bien obviamente que a la luz de este primer bloque ya la pregunta habría que reformular y tal vez entre nos lo digo en vez de que uno se quede cuando está de acuerdo con que existe una bancada evangélica bueno estás de acuerdo con que legisladores bueno sostengan su su religión o sus convicciones religiosas por encima digamos de lo que puede llegar a ser la ley jurídica que no quiere decir en ningún momento que van a tomar decisiones dictatorialmente el orden jurídico se va a respetar van a proceder dentro de lo que son los márgenes de maniobra de un parlamento pero bueno evidentemente puede generar y de hecho han escuchado a muchos panelistas aquí sus resistencias pausa y ya venimos la guerra que se acerca está ya